¿Cómo dice el dicho? ¡Diez años contigo! Amor irresoluto Mucha flor y poco fruto Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, Michelle Durán ¿Cómo estás, Michelle? Bien, gracias Familia bonita del Dicho, me informa la producción que es el primer dicho de esta señorita, ¿verdad? Así es Así que vamos a ver la patadita de la suerte, así de lejitos Patadita de la suerte, ¡pam! Ahí está, que sean muchísimos, muchísimos dichos Muchas gracias Oye, cuéntame, ¿cómo te estrenas en Cómo dice el Dicho? En la familia del Dicho Estoy muy, muy contenta Vamos a hacer un capítulo acerca de las relaciones tóxicas Ok Creo que algo que está muy común últimamente o que se habla mucho de ello Es necesario Oye, ¿y a tu personaje, Esther? Pues por ahí me enteré que la ilusionan y que sí y que no Cuéntame Como que sí, como que no Juegan un poquito con ella Ay, 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 Dios mío Oye, pero, ¿tú has estado alguna vez en una relación tóxica? Ups ¿Eso es un C-I? No ¿No? Muy bien, muy bien Oye, ¿y qué consideras? ¿Cuándo crees que consideras que ya es una relación tóxica? Cuando ya se están haciendo daños ¿Cómo qué? Ponme ejemplos y a la familia monetaria del dicho también Yo creo que es cuando Estás peleando por cualquier cosa Ok Y buscas cualquier pretexto por estar mal Ok Eso es una muy buena idea Cuando buscas un pretexto para estar mal Cuando ya de repente Es como porque estás respirando tan fuerte Ya es una relación tóxica, ¿no? Así es Oye, ¿y cómo nos salimos de una relación tóxica? Yo diría que se necesita mucho valor Mucho amor propio Exacto Tocaste un punto muy, muy importante, Michelle El amor propio Creo que es lo más importante, familia bonita del dicho Para evitar entrar en primer lugar a estas relaciones Y pues si ya estás ahí Pues para salirte, ¿no? Sí, así es Oye, ¿qué le dirías a alguien Que no se puede salir? O sea, como para que consiga más amor propio Yo diría, enfócate en ti En lo que tú quieres Ponte una meta Y trabaja en ella Unos tips muy, muy interesantes Muy, muy importantes Michelle Muchas gracias por estar aquí con nosotros Oye Gracias a ti Te queremos mucho Bienvenida a la familia del dicho Gracias Familia del dicho No entren en relaciones tóxicas, por favor Y si están en una, que se salgan, ¿no? Sí, salganse Muchas gracias por ver este capítulo De Cómo dice el dicho Los queremos mucho Te queremos mucho Y a ustedes Familia del dicho Gracias a ustedes Cumplimos 10, 10 años